Otro grupo funcional, el éter. Éteres. Los éteres tienen de grupo funcional el oxígeno, o sea que meten el oxígeno en medio. Ahí, porque yo lo valgo. Entonces, tú puedes meter, por ejemplo... Me muero. Tú puedes meter el oxígeno. Espérate que lo estoy flipando, con lo que estoy viendo. Vamos a ver. Tú metes el hidrogeno aquí, hidrogeno aquí, hidrogeno aquí, hidrogeno aquí, hidrogeno aquí, hidrogeno aquí, hidrogeno aquí. ¿Cómo se llama esta ente? Pues tengo dos maneras de nombrarla, ¿vale? No, una es metoxic... Metoximetano. O sea, tú coges aquí el perfil, esto es metil, ¿no? Un met, luego el oxígeno y luego un metano. Normal. Pero también lo puedes llamar así, dimetil-éter. La ganadería en la gente, claro, porque tiene un metil, el oxígeno y otro metil. ¿Y cómo sería el metoxietano? Metoxietano. Coge el radical metil, pone el oxígeno y luego pone un etano que es CH2, CH3. Esto sería etil-metil-éter. No es metil-etil-éter, se pone... De bueno, es de un... Una letra más chica. Etil-metil-éter. Ahora. Tienen preferencia... Sobre todos los demás que hemos visto. Sobre los alcoholes, doble enlace, triple enlace, bla, 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 bla. Por ejemplo. ¿Cómo sería este? C-A-C-3, C-A-C-2, C-A-C-2. Oxígeno, C-A-C-2, C-A-C-3. Oju, oju no, tío. Aquí tienes 3 y aquí tienes 3. No, no, no. Se ponen por separado. Sería o dipropil-éter, tiene dos radicales, propil-éter, o sería, a ver cómo lo digo, propi... Propinoxipropano. Yo creo que queda mejor propoxipropano, pero bueno. Sí. Propoxipropano. El oxígeno que sería el éter y otro propiz, que tiene 3. ¿Tiene el éter? ¿Tiene el éter? ¿Cómo va? ¿Tiene el ester?